De esta velada de combate global aquí en la Univision y 2DN. Y como bien lo decíamos en la previa, Ricardo, ahí inmediatamente ganando el centro de la jaula, estás Gallardo y empujando hacia atrás. Empujando hacia enfrente, mejor dicho, ganando. Siempre con presión, siempre hacia enfrente. Es una peleadora que puede mantener este ritmo por los tres rounds que este formato le beneficia a ella. Un formato de una pelea normal de tres rounds de cinco minutos. Hay que recordar que la última vez se presentó en una pelea de reserva que era un solo round de cinco minutos. Correcto. Por algo le dicen Taz, el demonio de Tasmania. Y vean cómo está cerrando los ángulos. No permite que su oponente, Griseida Adames, haga algo. Tiene que ir, tiene que retroceder, tiene que ir hacia un costado. Pero vean, quien está imponiendo el ritmo de la batalla es la Taz Gallardo, esta chilena, querido Ricardo. Sí, la presión constante por parte de la Julia Roja de Carolina Taz Gallardo. Ahora buscando los rodillazos, que esos rodillazos a los muslos, Pube, tú sabes muy bien, duelen muchísimo. Así es, ahí en casa no parece como mucho, pero es algo que va minando poco a poco. Y yo creo que esta es la estrategia de Tas Gallardo, ¿no? Este primer round quitándole peligrosidad al striking de Griseida Adames, manteniendo esa presión y minando poco a poco piernas y también la condición física que con esos rodillazos al abdomen. Así es, y al momento de tener que cargarla prácticamente, también va desgastando la condición físico-atlética de la que nació en Puerto Rico, pero creció en República Dominicana, como lo decía el máster Ricardo Celis. Y ahora continúa ahí, la mantiene con esos rodillazos, tanto a la parte media del cuerpo como a los muslos. Y cuando esos muslos son atacados por la rodilla, son unos dormilones dolorosísimos, figura. Los dormilones, tienes toda la razón. Pero también es importante mantener la frente, Pube, presionando por la cabeza por parte de la chilena. Es clave para mantener el dominio en esta posición de jaula. No solamente son los ganchos o ganar la axila, como se ve ahí claramente, sino es la posición de cabeza, ¿no? Siempre manteniendo la frente como a la altura de la quijada de tu oponente. Eso hace que en todo momento esté incómodo y esté como hasta de puntitas. No teniendo el peso encima de ti y no pudiendo girar esas caderas de manera cómoda. Bien, por parte de Taz Gallardo conectando con esos ganchos en cortito, con la mano izquierda al rostro de la Dominicana. La Dominicana tiene que salir de esa zona de alerta máxima, porque hasta el momento el dominio ha sido por parte de la Taz Gallardo. Así es, ya llevamos la mitad del round y ha sido prácticamente amplio o total el dominio de parte de Taz Gallardo. Sigue buscando los rodillazos ahí a los muslos por parte de la chilena Taz Gallardo. ¿Y cómo extiende de repente tanto la extremidad inferior izquierda como la derecha para intentar quitársela de encima? Pero no, es como tener ahí una piedra, un muro que siempre está molestando. Qué molesto es el momento que está viviendo Criseida, Dami. Una piedrita en el zapato, Dami. Pero una piedrototota. Desgastante también, como lo comentábamos, no parece mucho, pero ese forcejeo cuerpo a cuerpo es a veces de lo más desgastante aquí en las artes marciales. Y más cuando se están golpeando al costillar. Y es la presión que mantiene por parte de la peleadora de Santiago de Chile, Caroline Taz Gallardo. Que probablemente no es tan vistoso hasta el momento la pelea, pero el trabajo que está haciendo Caroline Gallardo ha sido bastante bueno porque está manteniendo y contiene a su oponente sin hacer absolutamente nada. Así es. Y yo creo que es también parte de la estrategia, Leo. Yo creo que pintaron así la pelea el primer round, manteniendo así la presión, manteniendo la pelea un poco más sucia. Así que decíamos, no se ve tan vistoso. Pero yo creo que el segundo round va a ser un poco más de striking. Ya bajándole el volumen, ya bajándole la peligrosidad a su oponente, entonces se va a desarrollar un poco así la pelea. Crisayda Damed Dominicana llegó a ganar un campeonato amateur en las 115 libras, precisamente en este peso. Ahí tiene que intervenir Alana Vélez para dar un poquito más de acción, poner un poquito de separación entre los guerreras. Y la conecta con esta manera, con la mano derecha. Tremendo zapotar lo que le mete ahí Taz Gallardo. Y en todo momento yendo a siempre. Tenta Crisayda por fin abrir la distancia. Lo logra, pero vean, una vez más está cerrando ángulos, yendo hacia el frente. Es una máquina. Así es, y conectando también con esta mano derecha un par de veces, Leo. Siempre, siempre, siempre manteniendo el dominio del centro de la jaula, empujando hacia atrás al oponente. Y ahora una vez más en esta posición que ha sido tan dominante para ella este round. Veinte segundos, Carlos. Últimos veinte segundos de este primer asalto. Un sprint, un sprint. Ahí, ahí, ahí trabaja. Veinte segundos, Carlos. Veinte segundos. Quiere cerrar, quiere cerrar fuerte. La chilena, justo como comenzó este primer round. A rodillazo limpio. 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 Sí, para Crisayda, dame ese simplemente ya. Time. Y ahí estamos viendo la repetición. No solamente hacía también daño con esos ganchos al rostro, rodillazos a las piernas, rodillazos al abdomen. Entonces, un muy buen primer round para Taz Gallardo. Pero no hubo ninguna duda de que la chilena se tiene que llevar ese primer asalto, ¿no? Así es. Ya lo dijo el Cuelcer de Hierro. Ahí está el campanazo para este segundo asalto aquí en Combate Global. Mayor control, mayor efectividad por parte de la chilena en este primer episodio. Y nos vamos a lo que sucederá en el segundo. Ya no vemos a la Taz yendo tan frontal desde el primer segundo. Ya un poco más pensado. Así es. Y como lo comentaba yo, no. Yo creo que esa fue la estrategia. Este round espero que sea un poco más abierto. Creo que así es la estrategia. Ya buscando un poco más el desarrollo en la pelea del striking, ¿no? Buena derecha ahí por parte de Taz. ¿Qué es lo que necesita precisamente Crisayda Dames en el combate que tuvo el pasado 20 de agosto en contra de Yahaira Cunningham? Utilizó más el boxeo a Dames. En aquella ocasión llegando a las semifinales del torneo de las 115 libras. Haciendo buena representación, Crisayda. Sí. Ahí esperando su momento la chilena Taz Gallardo para tirar sus mejores golpes, que es esa mano derecha. Intentando descifrar ahí una fórmula matemática llamada Taz, nacida en Chile, pero hasta el momento no puede. Por más que intenta meterse a la guardia en base a velocidad, a movimientos de cintura. Intenta meterse a la guardia de la chilena, al contrario. Recibe golpes a la hora que contraataca a la mujer de rojo y otra vez así. Si usted nos acaba de sintonizar, todo así fue el primer episodio. Mayor control por parte de esta güera. Así es, pero muy bien dándole la vuelta. Ahora sí, Crisayda, cambiando la tónica del combate. Ahora ella es la que presiona y intentando momentáneamente a lo mejor un derribo a una sola pierna. Vamos a ver si lo consigue. Ahí buscaba Crisayda los rodillazos y buscaba la barrida con la pierna. No lo conseguía. Recuerde que un poco más adelante tenemos la Copa Combate, 100 mil dólares en juego. ¿Cuánto, cuánto? 100 mil dólares, señor. Hombre. ¿Cómo nos caerían, Pube? Uf. Te los gastas, Leo. Te los gastas en Miami Beach. Te los gastas en el party. Puro party, Leo. Y quienes no andan en la party son estas mujeres. Porque hay que recordarles a todos que la disciplina que tienen estos peleadores, tú lo sabes, Pube. Así es. Es parte de él. Y es un estilo de vida también, ¿eh? Ya te acostumbras tú a que tu parte de tu vida sea entrenar diario, ¿no? Ya es un gusto también. Lo haces tanto por disciplina, tanto tiempo que de repente ya no hay otra manera de vivir más que entrenando siempre, ¿no? Levantándote con esas ganas para entrenar. Y esas son las ganas con las que le están dando en estos momentos estas dos guerreras. Estamos buscando las combinaciones por parte de Taz Gallardo, pero no se queda atrás. Crisayda Adames. Está haciendo un mejor trabajo este segundo round, Crisayda. Caminando hacia atrás, sí, pero conectando mucho más efectivamente esa mano derecha. Pero ya estamos viendo otra vez. Pero también porque Taz ya dejó de presionar tanto como lo hizo en el primero. Y no es fácil. No es fácil mantener ese ritmo. Tienes razón. Ha bajado un poquito la revolución Taz momentáneamente. Vamos a ver. Un round mucho más cerrado, eso sí. Sí, el primer round se lo llevó de calle, como dirían en la colonia, doctores, esta Caroline. Pero hasta el momento dividiendo distancia, intentando ir con la zurda, con la diestra, que también tiene poderosísima. Mientras tanto, esta mujer pateando y también contragolpeando ante los embates de la chilena. Sí, excelente las patadas a las partes blandas del cuerpo por parte de la dominicana Crisayda Adames. Sí, fue una buena patada ahí a la zona del hígado. Parece que no hizo mucho daño, pero vamos a ver. Y buena derecha una vez más. Esta derecha la tiene rápida, la tiene precisa también. Y ahora conectando con el llave en cortito por parte de Crisayda Adames. Pero no importa con lo que le pegue a Leo, a Taz Gallardo, y ya sigue para adelante. Sí, sí, sí. A pesar de eso, Crisayda ya se nota mejor plantada en la jaula. Ya se nota que tomó un poco más la distancia. Pero sí, mayor dominio, a mi parecer, de la chilena. Oh, viene la mano derecha por parte de Taz Gallardo. Le sacudía a las neuronas a la dominicana. Inmediatamente estableciendo una vez más esa posición de clinch contra la jaula, que ha sido bastante efectiva para Taz. Tiene que salir Crisayda Adames, tratar de darle la vuelta a la tortilla. Intentando llevarla al derribo, pero hasta el momento una buena defensa de derribo. Y esto es lo que necesitaba, ya lo decías, darle la vuelta a la tortilla o a la arepa para toda la gente que nos sigue colombiana, venezolana. O a la pupusa. Para todos un poco. Tenemos de todo. Tenemos de todo, exactamente. Buscando el derribo por parte de la chilena. Pero aguas con la guillotina, Pube. Momentamente, bueno, un buen golpe de giro ahí por parte de Taz. Buen recurso utilizado ahí. Primero defendía muy bien la guillotina y luego giraba con ese puño. Para rematar y para cerrar con broche de oro. Así es. Y cerrando una vez más este round, muy bien Taz. Un round mucho más cerrado. Y vemos las mejores acciones de este segundo asalto, Leo. Donde fue un poquito más cerrado, no fue como el primero. De acuerdo contigo. Por lo menos hubo... Bajó la presión en los primeros minutos la chilena, pero Grisaida también supo aprovechar una que otra ventana para lanzar golpes de este tipo. Para contragolpear de buena manera. Y este es el momento en el que da el golpe de giro. Vamos a ver quién va a cerrar fuerte en el último asalto. Estamos en el tercero y último round entre estas dos guerreras. Chile en contra de la Dominicana. Buenas rodillas ahí por parte de ambas. Estableciendo ese clinch momentáneamente y también conectando buenas manos derechas. Excelente el 1-2 por parte de Grisaida Adávez. Definitivamente en cuestión de técnica y en cuestión de precisión, la ventaja la tiene Grisaida. Y también en rapidez. Es muy rápida con la mano derecha. Pero esto necesita más ella. Necesita ir al piste. Necesita ser primero. Necesita presionar un poquito más la pelea. Pero muy inteligente. También estás Gallardo, Leo. Peleando en reversa también es interesante. Claro, y también se vale, ¿no? Ir en reversa y contragolpear. Y recuerden que también importa que seas muy efectivo en cuanto a los golpes. Si tú lanzas 100 golpes y no eres efectivo, en la mayoría de nada sirve. Así es. Bien dicho ahí, Leo. Y ahora es Grisaida la que empuja hacia enfrente, la que intenta llevar a lo mejor la pelea a ras de lona. Vamos a ver si es exitosa o si solamente se conforma con estar aquí con el dominio y el castigo. Intentando sacar la cadera y también ahí con los rodillazos porque por fin Grisaida Dames llega a poner contra la reja a esta que es Caroline Taz Gallardo que llega con cinco victorias y cuatro derrotas. Un récord como ustedes escuchan bastante equilibrado, Ricardo. Así es, sigue presionando, ahí le llama la atención a la Nabel, a Grisaida Dames para que no agarre la malla. Y muy probablemente la esquina de Cristina le hizo saber la urgencia que se necesitaba y se ve, ¿no? Está yendo de frente, está empujando. Ahora le da muy bien la vuelta a la posición Caroline y esta posición es la que más le ha convenido durante la pelea. Así es. Y con esos golpes cortos y con esos rodillazos también. Regresando, Back to Basics dirían por ahí. Back to Basics, así debe ser. Y sigue la presión por parte del Diablo de Tasmania. El Diablo de Santiago de Chile. Y lo hace muy bien aprovechando esta posición, manteniendo el control. Como lo decíamos en el primer round, con esa posición de cabeza es clave ahí, manteniendo la altura de la quijada. Eso evita que el oponente en cualquier momento esté cómodo aquí. Prácticamente estás en puntitas. Entonces, si está bien hecha esa posición, prácticamente Crisayda está en puntitas. Y no es posible girar, no es posible establecer una muy buena posición. Y hablando de Chile, fuerte abrazo al Bambam Zamorano. Estrella del Real Madrid, del Inter, del América, de los equipos más grandes del mundo. Y recuerde que también un poquito más adelante vendrá la Copa Combate. Ocho guerreros disputando 100 mil dólares. Y el trofeo más grande en todos los deportes. La Copa Combate, mi estimado Pube. Así es, un torneo que si nos dejó algo los torneos pasados que tuvimos este año, es que acción sin parar. Y ahora con 100 mil dólares de por medio, Ricardo. La verdad que estoy emocionado por este torneo del día de hoy. Y qué manera de cerrar la temporada. Buen derribo ahí por parte de Taz. Ahora sí, y una posición bastante dominante aquí en 100 kilos. Puede buscar una sumisión o intentar un ground and pound efectivo. Y hasta los mismos rodillazos, ¿no? Rodillazos directamente a la zona de las costillas. Pero se levanta. Qué velocidad de Crisayda de Adames. ¿Cuánto nos duró la posición de 100 kilos? ¿Te gusta 10 segundos? Y es exactamente lo que se tiene que hacer. Muchas veces los coaches te lo dicen. El piso es lava en cuanto tú. Lo quema. Sí, literalmente tienes que sentirlo así. Lo hizo muy bien, pero todavía no sale de peligro. La posición sigue siendo dominante para Taz. Sigue la presión por parte de la chilena. Crisayda de Adames tiene que meter ahora sí que la urgencia. Tratar de hacer algo. Vamos a ver si este último minuto hace algo diferente. Porque hasta ahorita, a mi parecer, si la pelea sigue como va, se la va a llevar Taz Gallardo de calle casi, casi, Ricardo. Estamos de acuerdo contigo, hermano. Completamente de acuerdo contigo. Y ahí va a ganar la presión de Taz Gallardo. Intenta ganarle la espalda. A pesar de que está defendiendo bien la posición. Muchísimo, muchísimo mejor la Taz Gallardo. Y ahora se está dando el lujo. Pero ve los rodillazos. Llegan desde el segundo piso. Hasta el sótano ahí por parte de Taz Gallardo. Mientras tanto, manteniendo siempre conectados esos brazos y las caderas bien pesadas. Todo el peso de Caroline está en Crisayda en este momento. Y es el body lock que mantiene Taz Gallardo. Es impresionante porque no deja ni respirar a Crisayda Adame. Vamos a ver si completa otro derrido antes de que se acabe. Últimos 10 segundos. Ahí lo intentaba hacer como un tipo suplex. Metiendo todo en la fuerza, todo en la carne. Relazador ahí por parte de Taz Gallardo tratando de cerrar fuertísimo el tercero y último asalto. Después de tres vueltas de mucha más acción, los jueces Rodríguez y Green entregan tarjetas idénticas de 29 a 28 after three rounds of much more action. Judges Rodríguez and Green turned in identical scores of 29 to 28. Y el juez Toledo anotó 30 a 27. Judge Toledo scores it 30 to 27. All in favor of the winner by way of unanimous decision. Los tres a favor de la vencedora por decisión unánime de Chile. Caroline Taz Gallardo.